Quiero agradecer infinitamente a este amigo Jaime Ordóñez, quien también nos apoyó para abrir la oficina del SRI aquí en Girón, que funciona todos los martes, por esa referencia especial que ha tenido con Girón. Y así mismo, en esa amistad y en esa gestión le pedí a Jaime, digo, ¿no tienes algo más? Apóyanos para Girón. Y Jaime decía, déjame ver, parece que va a haber una pequeña Navidad anticipada. Es una donación que proviene, sobre todo, de procesos de control. Porque claro, muchas de las veces se preguntan, ¿y el Servicio de Rentas Internas cómo así dona? Y la respuesta es bastante sencilla. La ropa que vamos a donar hoy, que es ropa nueva, es ropa que nunca se ha usado, y es ropa incautada en procesos de control en boutiques de la ciudad de Cuenca, ya van a ver que es ropa de marca, además. Se declara en abandono porque las personas que tenían la ropita en su local, no pudieron justificar de dónde vino la ropa. Es decir, si la ropa es extranjera, debe ser importada, debidamente importada. Y si la ropa es nacional, debe haber la posibilidad de seguir, o rastrear la ropa hasta el productor nacional. Si no se puede demostrar eso, la ropa se declara en abandono. Y al declarar en abandono, nosotros podemos darle tres destinos. O se le destruye, o se remata, o se dona. En el caso de las casi 2.000 prendas de vestir que están aquí, que vamos a donar el día de hoy, al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón, por un valor cercano a los 38.000 dólares. Desde luego que debía ser donado y debía ser donado a las personas que necesitan esta ropa. Y claro, los lineamientos son esos. Cuando tengamos que declarar en abandono este tipo de prendas, la intención es que estas prendas lleguen a las personas que más lo necesitan. ¿Qué le han entregado a usted? Aquí una ropita, tengo unos zapatitos. Muy agradecido, muchas gracias. ¿Qué le parece esta acción? Ahí está bonita, oiga. Qué lindo lo que ningún año no ha habido. Gracias a Dios. Navidad adelantado, dice. Así dice. Sí, sí. Gracias. Está bien, oiga. ¿Qué vamos a hacer? Se queda de gratis, se queda de... Uy, pero yo no le voy a trabajar un pueblo anciano. Tenga noventa y dos años de vida.